Esta es una historia sobre cambio, donde el queso es lo que usted quiera, en el trabajo o en la vida, y el laberinto es donde usted lo busca. Los cuatro personajes en la historia, dos ratones y dos personitas, representan partes nuestras, sin importar nuestra edad, género, raza o nacionalidad. Porque todos nosotros compartimos algo en común, una necesidad de encontrar nuestro camino en el laberinto, y tener éxito en tiempos cambiantes. Una vez, hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían cuatro personajes, los cuales corrían a través de un laberinto buscando queso para nutrirse y ser felices. Dos eran los ratones, llamados Sniff y Skerry. Y dos eran las personitas, Hem y Ho. A pesar de ser tan diferentes, los ratones y las personitas compartían una cosa en común. Todas las mañanas salían de sus hogares y corrían al laberinto para encontrar su queso favorito. Sniff y Skerry tenían cerebros simples, pero buenos instintos. Habían usado el simple método de prueba y error. Sniff podía oler dónde estaba el queso. Y Skerry corría hacia adelante. Muchas veces despegaron en la dirección incorrecta y chocaron con la pared. Pero Hem y Ho tenían cerebros complejos, con creencias y emociones que hacían que su vida en el laberinto fuera más complicada y desafiante. Encontrar queso era importante para las personitas. Era un modo de encontrar lo que ellos pensaban que necesitaban para ser felices. Para algunos era tener cosas materiales, para otros era tener salud o paz mental. Para Ho, el queso significaba vivir en una casita acogedora con una familia amorosa en la calle Cheddar. Para Hem, el queso significaba ser alguien importante en una mansión en la cima de la colina Camembert. Finalmente, todos descubrieron su propio tipo de queso en la estación de queso C. Todas las mañanas después de eso, Sniff y Skerry se levantaban muy temprano y recorrían la misma ruta a través del laberinto hasta la estación de queso C. Sniff y Skerry colgaban sus zapatillas para correr alrededor del cuello en caso de que necesitaran ponérselas rápidamente. Pero Hem y Ho se levantaban un poco más tarde cada día y paseaban hasta la estación de queso C. Después de todo, ellos sabían dónde estaba el queso y cómo podían llegar allí y suponían que habría de estar allí siempre. Hem y Ho hicieron a un lado las zapatillas para correr, pues pensaron que no volverían a necesitarlas. ¡Mmm! ¡Esto es genial! ¡Hay suficiente queso aquí para que nos dure por siempre! ¡Así es! Se sentían seguros, hasta decoraron la pared con dichos. ¡Tener queso te hace feliz! Hem y Ho estaban tan cómodos que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mientras, Sniff y Skerry revisaban el lugar cada mañana para ver si había algún cambio desde el día anterior. Un día llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. Ellos no se sorprendieron porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo. Los ratones no analizaban las cosas más allá. La situación había cambiado y Sniff y Skerry también cambiaron. Muy pronto se pusieron a buscar queso nuevo. Más tarde ese día, Hem y Ho llegaron a la estación de queso C. No habían puesto atención a los cambios que habían estado ocurriendo. ¿Qué? ¡No hay queso! ¡Nada! ¡Nada de queso! ¿Quién movió mi queso? ¡No! ¡No es justo! Hem, sé que somos más inteligentes que los ratones, pero no estamos haciendo lo que deberíamos en estos momentos. ¿Qué pasará si no hay queso aquí mañana? ¡He hecho planes basándome en este queso! Mientras Sniff y Skerry se movían, Hem y Ho solo se quejaban. Una noche, Ho escribió en la pared. Cuanto más importante sea el queso para ti, más deseas aferrarte a él. Al otro día, Hem y Ho de algún modo esperaban encontrar el queso en ese mismo lugar. ¿Por qué me han hecho esto? ¿Dónde están Sniff y Skerry? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sabemos? No, ellos son solo ratones. Nosotros somos personitas. Tenemos derecho a nuestro queso. Sí, pero quizás solo debamos simplemente movernos y encontrar queso nuevo. ¡Oh, no! Voy a llegar al fondo de esto. Yo quiero que las cosas sean como eran antes. Mientras tanto, Sniff y Skerry se metieron más en el laberinto. Ellos no pensaban en nada más que en encontrar queso nuevo. Después de muchas pruebas y errores, Sniff y Skerry encontraron el almacén de queso más grande que jamás hubieran visto en la estación de queso N. Mientras, Hem y Ho seguían quejándose en la estación de queso C que estaba vacía. Luego, Ho comenzó a imaginarse que estaba en el laberinto encontrando queso nuevo y fresco. En poco tiempo ya casi lo podía saborear. ¡Ven, Hem! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Me gusta estar aquí! ¡Es muy cómodo! Además, allá afuera hay muchos peligros. Ho se imaginó lo pego. Su esperanza de encontrar queso nuevo se esfumó. Entonces, todos los días, Hem y Ho iban de su casa a la estación sin queso C. Y regresaban a casa con el estómago lleno solo de tensión. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Hem, míranos. Seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez y nos preguntamos por qué nada mejora. ¡Es hora de movernos! No te irás a meter nuevamente al laberinto. ¿Por qué no esperamos aquí hasta que nos devuelvan el queso? Tú no entiendes. Ya no van a poner el queso viejo. Ese ya es queso de ayer. Es hora de buscar queso nuevo. ¡Oh! Pero, ¿y si no hay queso allá? ¿Qué tal si no encontramos nada? Hem, la vida continúa y nosotros también debemos continuar. ¡No! ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Si no cambiamos, nos podríamos extinguir. Una parte de Ho, igual que Hem, tenía miedo. Entonces, Ho escribió en la pared lo que había estado pensando. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? No pasó mucho tiempo antes de que Ho supiera qué hacer. Se armó de todo su valor y corrió hacia lo desconocido. ¡Es tiempo del laberinto! Al principio, se sintió perdido. Pero no pasó mucho tiempo para que empezara a encontrar su camino. Estar nuevamente en el laberinto no es tan malo como yo temía. ¿Cómo llegué a esa situación? Si hubiera observado lo que sucedía. Ho se detuvo a escribir en la pared del laberinto lo que estaba aprendiendo. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuándo se está poniendo viejo. Ho esperaba que estos letreros en la pared no fueran sólo recordatorios para él mismo, sino también que fueran un camino que Hem pudiera seguir si decidía entrar al laberinto. ¿Por qué me siento tan bien? No tengo nada de queso y no sé qué hay. ¡Ajá! Cuando superas tu temor, te sientes libre. Mientras Ho se imaginaba más claramente que encontraba queso nuevo, más real se hacía. El imaginarme disfrutando queso nuevo aún antes de encontrarlo, me lleva hacia él. Finalmente, Ho llegó a una estación de queso muy grande. Pero estaba prácticamente vacía. Llegué muy tarde. Si me hubiera movido antes, hubiera podido encontrar un montón de queso nuevo aquí. Ho encontró algunos bocados deliciosos de queso nuevo. No era mucho, pero era suficiente para mantenerlo activo. Tengo que regresar para decirle a Hem que aquí hay queso nuevo. Ho regresó corriendo a la estación de queso C siguiendo la ruta que había marcado. Encontró que su amigo seguía quejándose. Hem ni siquiera se había puesto las zapatillas para correr. ¡Oh, Hem! ¡Te ves hambriento! Toma estos pedacitos de queso nuevo. No creo que me gustara el queso nuevo. Quiero mi queso viejo de vuelta. Estoy seguro que si espero aquí el tiempo suficiente, las cosas volverán a ser como antes. ¿Cambiará a Hem algún día? Hem fue dejado atrás. Vivía con el temor, la comodidad y la negación. Me imagino que Hem cree que no podrá o que no disfrutará el queso nuevo. Parece que cree que si se aventura en el laberinto, las cosas empeorarán. Yo veo ahora que si hago las cosas diferente, mejorarán. Cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Jo comenzó a encontrar pedacitos de queso aquí y allá y empezó a recobrar sus fuerzas. Él había creído que Hem podría haber encontrado su camino leyendo los letreros en la pared. Jo se había desprendido del pasado y se estaba adaptando al presente. Él ya estaba persiguiendo queso nuevo. Y entonces sucedió. Por todos lados se encontraba la mayor cantidad de queso que hubiera visto en su vida. ¡Guau! ¡Queso nuevo! ¿Es verdad o solo es mi imaginación? ¡Es verdad! Jo se dio cuenta que Sniff y Scary habían estado disfrutando del queso nuevo ya por algún tiempo. Él se propuso que la próxima vez cambiaría más rápido. Jo sabía que sería fácil caer en sus viejas costumbres si se sintiera demasiado cómodo. Así que cada día él inspeccionaba la estación de queso N para revisar la condición de su queso. Entró en el laberinto y exploró nuevas áreas. Él sabía que era más seguro estar alerta de cuáles eran sus alternativas que quedarse aislado en su zona de comodidad. Un día Jo oyó lo que creyó que era el sonido de movimiento en el laberinto. ¿Sería Hem? ¿Estaba Hem a punto de llegar? Jo tenía la esperanza de que por fin su amigo hubiera sido capaz de... ¡Llegar al queso nuevo y disfrutarlo! ¿El fin? ¿O es un nuevo principio? ¿Puedes tú leer los letreros en la pared? El cambio está ocurriendo. Ellos siguen moviendo el queso. Anticípate al cambio. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuándo se está poniendo viejo. Adáptate al cambio con rapidez. Mientras más pronto te deshagas del queso viejo, más pronto podrás disfrutar del queso nuevo. Disfruta el cambio. Saborea la aventura y disfruta el sabor del queso nuevo. Mantente listo para cambiar con rapidez y disfrútalo otra vez. Los demás siguen moviendo el queso. ¡Llegar al queso nuevo!